Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal, si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas y por favor si te gusta esta reseñita déjame una manito arriba, please please bueno, les cuento que hoy vamos a hablar de un perfume que, Dios mío, estuvo en mi lista de deseos por mucho tiempo hasta que hace poco decidí comprarlo y estoy hablando de Sio Sio San de la marca de MDCI Parfums esta es una marca nicho francesa y miren esta hermosa presentación les cuento que yo compré la fragancia en la presentación del busto porque tienen dos presentaciones, la básica o la regular que cuesta $250 o esta que viene con la muñequita que cuesta $375 al quitarse de aquí, esta como tal viene siendo la botellita, la presentación que les puedo decir chicas, si es que estoy súper enamorada, mega enamorada de la presentación yo les dije, o sea, yo sabía que quería la fragancia, pero dije no, yo tengo que tener la presentación de la muñeca porque me encanta, creo que el aroma pega muy bien con la presentación porque la fragancia tiene una salida fresca, vigorizante es una hermosa mezcla de toronja, limón y jengibre así que es fresca, vigorizante, estas tres notas se mezclan bien el jengibre, la toronja, el limón que poco a poco le dan paso a sus notas florales esta fragancia tiene peonía, que es una de las notas que más domina en el aroma también tiene una flor del cerezo y sobre todo una deliciosa nota del lichi el lichi le da ese toque jugoso, frutal, chispillante el aroma es un, en general es un aroma floral, frutal, fresco, delicado, femenino, elegante es así como su envase de bello la fragancia tiene una estela suave, moderada y en mi tiene una buena fijación les recomiendo mis amores como es una fragancia cara yo les recomiendo que hagan lo mismo que hice yo y es que prueben la fragancia mejor que compren una muestrita y ya decidan ustedes si vale o no la pena comprar la botella en grande la fragancia la encuentro versátil especialmente para momentos íntimos esta fragancia yo la utilicé el día que fui a comer al famoso restaurante Fuego de Chao o Fuego de Chao creo que se llama es un restaurante brasileño espectacular que está en Manhattan la comida todo delicioso como era restaurante necesitaba una fragancia bonita pero que no fuera a hostigar a las demás personas que estuvieran a mi alrededor y por esa razón dije yo perfecto este perfume y el perfume es perfecto para esas ocasiones que requieres algo lindo, femenino, agradable pero que no vaya a estar en la nariz de las demás personas chulada, chulada de perfume preferible usarse en el verano verano-primavera eso es verano-primavera y que opinan de la botellita les mando muchos besos y muchas bendiciones ¡Mua!